Contame cómo se hace el recorte, digamos, ¿cómo empiezan con esto? Por ejemplo, vos ahí diste una información interesantísima, y si vos te detenés solo, en el partido Mélgica-Argentina, el 13 de junio en el Mundial de España, donde el relato deportivo se intercalaba con los partidos de guerra, esa información sonora del delirio y del carnaval, que eso significaba. O sea, las vísperas de la rendición, con la rendición del seleccionado ante Mélgica que pide 1-0. Fíjate vos que ya solo de eso. O sea, donde vos pongas el oído, donde vos prestes el oído, te vas a encontrar con información problemática. Desde los tiros, los disminuidos disparos de gases lacrimógenos del 30 de marzo, la primera gran protesta contra la dictadura, hasta el mismo espacio urbano que había sido escena de escarmiento, convertida en escena de festejo para escuchar a Galtieri. Todo lo que vos... y lo mismo pasa con los objetos musicales de esa época, desde la Marcha de Malvinas, al Concierto Folclore, a Donde Vales del Tango, al Festival de la Solidaridad, todo, a las músicas que en ese momento impactaron. ¿Vos sabías, por ejemplo, cuál es la canción, el simple más vendido de esa época? ¿Cuál es? Bueno, el primero es la Marcha de las Malvinas. El segundo es Puerto Poyenza, una canción de amor lévico no reconocida como tal en ese momento, y que prolifera en todas las radios en medio de la cultura de guerra, que es esencialmente viril. Por lo tanto, también es una suerte de contrapunto entre Puerto Argentino y Puerto Poyenza. Abel, una cosa con Puerto Poyenza que te agrego una capa de sentido que no sé si tenías, y justo estábamos hablando de eso un ratito antes de que salías al aire, que si bien Puerto Poyenza fue un mega éxito que sonó en todos lados y, como bien decís, vendió un montón, uno de los primeros difusores de Puerto Poyenza que lo ponía todas las mañanas entre su lectura de las noticias era Bernardo Neustadt. Es decir, de alguna manera... Era... Leía una noticia espantosa y decía, Sandra, cantame un poco, así me distraigo. Bueno... Qué interesante haberlo sabido antes. Pero, digamos, lo peculiar de esa canción está relacionado que es un canto de amor no heterosexual y que no era reconocido como tal, porque para constituirse en el simple va vendido. Entonces, y cuando termina la guerra queda en el primer lugar. ¿Sí? Otra peculiaridad de las escuchas en este momento es que a pesar de que la música inglesa sale del espectro radioeléctrico, Under Pressure, de Queen y David Bowie, se convierte en el himno simple más vendido de esa época. O sea, como que, digamos, escuchabas bajo presión, Under Pressure. Total. Bueno, y el... Yo no sé si te ves presente el video de Under Pressure, que es un video hecho con imágenes encontradas y cosas de archivo y que tenía un montón de cosas de imagen bélica también, ¿no? Porque, por supuesto, en Inglaterra también estaban en guerra, ¿no? Es decir, nosotros tenemos nuestra lectura, ellos tienen la suya propia, pero hay algo ahí de ese cruce que se leyó acá... Se leyó, digamos, básicamente. Bueno, el libro incluye un extraordinario texto, no lo ha pronto cambiado, ¿no? Sobre la música que sonó en Inglaterra. Desde Pink Floyd a Kras, a Erick Costello y Robert Wyatt con Sheet Building, a todo el espacio crítico del pop británico en esos años, que acá hoy ya se desconoce. Entre otras cosas porque la música, la anglofilia argentina, en esos años todavía era contracultural, remitía más a los 60-70 que a los cambios estilísticos y de género que había en la isla en ese momento. Abel, tengo una pregunta sobre metodología, si se quiere, ¿no? Es decir, yo hoy acá estoy hablando muy en primera persona, reconstruyendo aquello de los 13 años. Por supuesto que hoy tenemos archivos, estábamos hablando del Festival de la Solidaridad, se puede ver en YouTube, lo mismo que las 24 horas de las Malvinas. Pero, ¿cuál es como el germen de esto? ¿Recuerdos personales de algunos de los autores fueron a hacer investigación al archivo? Contame cómo surge el hacer esto libro. Bien, en principio, tanto Esteban Buch como yo, que somos los compiladores, venimos trabajando hace muchos años en las relaciones entre política, historia y música. Esteban mucho antes que yo, con libros extraordinarios como La Historia del Himno, el caso del ópera Bomar Solginatera, la presencia de la orquesta de París con Barenboim durante la dictadura, la historia política de la nueva Sinfonía de Beethoven. Yo publiqué en el 2021 Satisfacción de la ESMA, que es una historia de las relaciones entre música, sonido y violencia política en estos años. Publiqué hace, en diciembre, con Pablo Alabarse, su muchacho como aquel. Es una historia política de la Argentina cantada por Palito Ortega. Y ahora, bueno, unimos fuerza y convocamos una serie de autores para tratar de recomponer parte del fresco sonoro de Malvinas, donde memoria personal, archivo, investigaciones preexistentes, convergieron. Súper, súper interesante. Sabes que no tuve oportunidad de leer el libro todavía. Y te quería preguntar, porque una de las cosas que estábamos charlando también, eran las consecuencias de esto, ¿no? Es decir, las consecuencias involuntarias, si se quiere, ¿no? Pero de alguna manera esto le da un espaldarazo a la música argentina y la música cantada en español en general, que, como vos bien lo decías, acá había una anglofilia muy, muy fuerte y no la tenía. Y esa puerta se abrió y luego no se cerró, sino que quedó abierta, digamos. Hay una especie de cambio social que supongo que era totalmente involuntario al que decidió que no se podía pasar música en inglés, pero que sucedió de todas maneras. Sí, yo haría relativo esa sección, porque no te olvides que ese original ya había puesto 30.000 personas en la rural, el 81, el consciente, digamos. O sea, el fenómeno de consumo juvenil de la música ya era importante. Lo potencioso, sí, no es que sacó de un cofre, viste, algo que tenía una irradiación mínima, ¿sí? El original ya estaba, inclusive, en la tele de la dictadura, había hecho el famoso esa presentación de la psiqueta. Sí, de ATC, sí. En Canal 11, ¿no? O sea, digo, aparte el de ATC, el de ATC antes de la guerra, casi. Sí, por lo tanto, digamos, yo creo que lo potencia, pero que no es algo que viene de la nada. Desde ya que ocurren situaciones muy peculiares. El disco, el Don Play, más vendido en esa época, en medio de la guerra, es el Mercedes de la Argentina, el regreso de Mercedes de la Argentina, los conciertos de febrero, es un disco doble, ¿sí? Es el Don Play más vendido, que termina con la canción Con Todos, que es una suerte de invocación a la latinoamericanidad, y que sale en mayo, coincide con el inicio de las hostilidades, y en el momento que la dictadura tiene que hacer la pirueta ideológica de pasar, de considerarse un cruzado occidente, abrazar la causa latinoamericana, para conseguir los votos que permitieran en la organización de Estados Americanos la aplicación del tratado de asistencia recíproca, que se había diseñado en el marco de la Guerra Fría, para una eventual acción de la Unión Soviética frente a Estados Unidos, que pudiera, digamos, encontrar la respuesta continental unida. O sea que, todas esas paradojas y situaciones delirantes, desde ya que aparece, en esos meses. Sí, el disco de Mercedes Sosa, además, como para ponerlo en contexto a las personas que hoy no lo saben, ¿no? Aparte de ser Mercedes Sosa que volvía del exilio y que había estado totalmente prohibida en los medios de comunicación, el repertorio de ese disco es como un quién es quién de los artistas que no se podían cantar o pasar por la radio, ¿no? Es decir, es un disco testimonial en el sentido más puro de la palabra, ¿no? Era ideológicamente cargadísimo, y esto que decís, termina siendo el disco más vendido del año. ¿Por qué? De esos meses. ¿Por qué? Porque, no te olvides que el concierto de Mercedes Sosa representaba un salto cualitativo de la protesta cultural contra la dictadura que había empezado a reconfigurarse más allá de la módica protesta juvenil con la aparición de Tepro Abierto a fines del 81. Entonces, los conciertos de Mercedes Sosa fueron actos raramente opositores. Lo que pasaba es que la corta, esa dinámica. La corta. Sí. Y casi toda la sociedad acompaña la ventula militar. Y ese es el punto más resbaladizo de todo esto. Abel, aparte del libro, no sé si ahí se les ocurrió a ustedes o por ahí existe algún tipo de acompañamiento auditivo de todo esto, ¿no? Porque me parece que esto reda para hacer una cosa de documentación de sonidos ya sea en YouTube o en podcast o en algo como para darle también a una corporidad, ¿no? Que estás hablando de algo y escuchar ese mismo algo. ¿Existe una cosa así o la pensaron? Se nos ocurrió, Gustavo, pero el problema también tiene que ver con los dispositivos y con el tiempo material que implicaría hacerlo. Lo que hoy por lo menos sucede, ¿no? Este, digamos, si hubieras hecho un libro a 20 años de Malvinas y hubiera sido muy engorroso poner en escena, digamos, recuperar de todo lo que estás hablando. Pero hoy, vos lo vas leyendo, vas a YouTube, está todo. Sí. Casi todo. Casi todo. Porque ni está todo el festival de la solidaridad que en el libro queda demostrado su carácter ambiguo. En algunos carteles se suceda la solidaridad americana y en otros latinoamericanas. Y en esa antigüedad, en esa confusión, se juegan otras cosas. ¿Por qué digo que no está todo el archivo? Porque si tuviéramos todo el libro, toda la transmisión, encontraríamos muchísima información que nos complejizaría más la opacidad de ese momento. Lo mismo sucede con las 24 horas de... Y a veces, sí, no están todas. Tenemos momentos que son muy contundentes, pero no están todas. No contamos con todo el archivo. No, y ahí hay otra cosa también que es el desprecio absoluto que hay por el archivo en general, acá en los medios, en los medios en general, en los públicos está exacerbado, pero en todos. Y que muchas de estas cosas que están subidas a YouTube son de particulares que en su momento tenían acceso a una videocasetera o a algo y lo grababan y luego lo subieron. Pero no es que sale del archivo de Canal 7 donde probablemente les grabaron otra cosa encima. No, desde ya. Dijiste algo que me parece que es vital y a la hora de investigar te encontrás siempre con el mismo obstáculo. Te pongo un ejemplo. En el 2009, con Diego Fisherman publicamos El malentendido sobre Astor Pesola, ¿no? Vos no tendrás ninguna afirmación del momento más esplendoroso de la Astor Pesola. Digamos que es entre el 56 y el 65. No hay nada. En los discos no hay ninguna afirmación. Todo lo que vos puedas decir sobre los quintetos referido a su actuación no lo podés ver. Y eso lo podés replicar en muchos aspectos de la música en lugar de Argentina. Lamentablemente. Lamentablemente. O sea, no podemos saber cómo sonó Mujeres Argentinas en Mercedes Sosa ni cómo sonaba Invisible o La Máquina de Pájaros o Alvendra mismo, ¿no? O Los Gatos o Manal. No hay. No existe el documento. Sí. Y de nuevo la compleción por otros medios, ¿no? Mira, estaba pensando en esto que decís. El disco en vivo de Seru Girán justamente es en vivo con un montón de comillas, ¿no? Porque está todo regrabado. Y luego apareció esa grabación también totalmente amateur que alguien hizo de los conciertos en el Teatro Coliseo y de repente es Ah, bueno, sí. Así sonaba Seru Girán en vivo pero que fue un accidente porque nadie lo estaba grabando oficialmente sino que apareció ese cassette mágico que tiene la documentación de cómo habían sido esos conciertos. Pero de nuevo particulares llenando los espacios que las personas que por ahí lo tendrían que haber estado haciendo no lo hicieron. Claro, pero digo a ver posiblemente filmar era un poco más caro y con un grupo como Seru Girán la cultura audiovisual no existía pero los documentos del Estado de las televisiones públicas que son de todas estatales es como vos muy bien dijiste se grababa encima y así se ha recabado una cantidad enorme de partidos de Maradona una cantidad de argentinos una cantidad importante de acontecimientos políticos y culturales y bueno es una limitación para investigar eso desde ya. Abel con respecto al periodo histórico del libro ¿hay alguna cosa de la cual se encontraban con reportes y no hay manera de escucharla y que vos decís pucha si tuviésemos la grabación de esto? Mirá no en Malvinas porque primero fue un periodo muy breve son 74 días entonces digamos que hay un poco mayor de disponibilidad en ese sentido es lo que te decía no está completo el Ferio de la Solidaridad no está completa la Maratón de las 24 horas porque eso es muy interesante porque yo digamos desde el punto de vista metodológico inclusive creo que en el indicio en el detalle en el fallido en lo lateral siempre hay mucha más información en el primer plano por lo tanto no contar con eso en general es una pena buenísimo contame Abel ¿dónde se consigue el libro a las personas que quieran conseguirlo? supongo que en todas las librerías en todas las librerías gourmet musical está en todas las librerías perfecto el libro se llama Escuchar Malvinas Músicas y Sonidos de la Guerra vos y Esteban Butch son los compiladores pero hay varios autores sí sí está Mercedes Liska Camila Juárez Martín Lluno Alberto Cambiaso Mariano del Mazo Julián Delgado Ricardo Duarte hay una una amplia diversa manera de abordar la cuestión ¿no? o sea y curiosamente digamos también un amplio aspecto generacional de hecho Julián Delgado tiene un típico de años y es el que se dedicó al concierto de la sociedad ¿no? o sea Esteban y yo tenemos edades relativamente próximas yo soy del 60 en el 63 los demás son todos menores bien así que nada diversidad diversidad de edades de puntos de vista te agradezco muchísimo estoy ahora sumamente curioso la verdad me enteré vi acá nuestra producción de la existencia del libro y todo lo que me contás me resulta súper interesante así que saldré saldré a buscar escuchar Malvinas te quiero agradecer muchísimo por haber sabido al aire y podemos estar hablando en algún otro momento de alguno de los otros proyectos en los cuales estás involucrado a tu disposición te tomo la palabra que vas a ir a comprarlo chao gracias buenas días